Bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea el que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entrega el guarda, y el guarda te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por la proclamación de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. El discernimiento es un don maravilloso del Espíritu Santo y de Dios, y lo recibimos en el bautismo. La predicación anterior, cuando les hablé del don de profecía, que es el Espíritu Santo que nos ayuda a decodificar, a entender, comprender, la misión de Dios en nuestra vida, también nos ayuda a que ese discernimiento, discernir, viene de cernir, de separar lo bueno y lo malo, lo podamos nosotros entender y comprender. Nos habla el Señor del fin de los tiempos, es un mensaje escatológico, un mensaje que estamos viviendo actualmente de lo que está sucediendo, de la interpretación de los signos del fin de los tiempos, de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué encontramos en el mundo? Hemos pasado una pandemia, pero siguen surgiendo nuevos virus, viejos virus, seguimos viviendo circunstancias de miedo, de pánico, de lo que está sucediendo a veces cuando hay un reblote de alguna epidemia. Vemos la guerra que está escalando y cada día se vuelve más conflictiva, se está proyectando una tercera guerra mundial. Estamos viendo cómo la economía, la inflación, la super mega ultrainflación, recesión, está tocando el bolsillo de todos nosotros, el diario vivir, todo está costosísimo acá en Colombia a nivel mundial. Vemos cómo es difícil conseguir un buen trabajo, cómo vemos que cada ser humano está luchando por cada ser humano, por cada persona, primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás que se frieguen. Estamos viendo cómo la situación de espiritualidad está llevando a unos casos donde las personas se están alejando totalmente de la verdad y el camino del Señor. Todo eso ya lo había pronosticado, profetizado, anticipado nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en el Evangelio hace una reflexión que se le hacía a los fariseos, a los saduceos y a la gente. Y yo les explicaba que cuando Jesús predicaba, no sólo lo hablaba en pasado de los que ya estuvieron, sino de los presentes y el futuro para nosotros. Entonces, el mensaje de Dios es supremamente actual. El mensaje de Jesús es actual, es ahora. Nos está hablando claramente de lo que está sucediendo. Y Él les dice a ellos, ustedes ven una nube y dicen que va a llover y llueve, que viene un viento del oriente o del occidente y que va a ser bochorno y hace bochorno. Muchas veces nosotros podemos intuir muchas cosas, discernir muchas cosas, separar muchas cosas, pero realmente entender que esto que estamos viviendo es una preparación para la venida del Señor. A veces no lo queremos entender. A veces hacemos lo que Jesús les está reprochando y les dice hipócritas, es una palabra fuerte que utiliza el Señor para hacer entender a estos personajes que no sólo utilicen ese discernimiento para algunas cosas, como lo vemos nosotros. Ah, que pasó tal accidente. Ah, no, que pasó tal tragedia con tal niño. No, que pasó tal cosa en Medio Oriente. Y uno dice, no, normal, eso como no me toca a mí, eso no es conmigo. Ah, es que están en recesión en Alemania. No, eso es cuestión de los alemanes. Pero todo está unido en el mundo, todo está coordinado de una forma tan especial de que lo que pase en un continente aquí nos llega. Estamos unidos, conectados. Y todavía no entendemos y no comprendemos las señales de Dios sobre lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo. Cuando es el fin del mundo, no se sabe. El fin de los tiempos, no se sabe. Lo que sí sabemos es que nos puede llegar el fin personal, particular, en cualquier momento. Y nosotros debemos de estar preparados. Lo hablábamos en la predicación anterior de estar preparados porque en cualquier momento puede llegar el Señor de la Viña a recogernos. ¿Qué tesoros vamos a tener para la presencia del Señor? Ahora, para nosotros saber escoger esos tesoros, tenemos que desarrollar esa intuición y ese discernimiento que da el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautizo, ser sacerdotes, profetas y reyes. Eso quedó grabado, sellado en nuestro bautismo. Y es ese discernimiento que a veces lo opacamos y no queremos ver y entender qué es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos caóticos, momentos de gran confusión y oscuridad para la humanidad. Y nuestros líderes, en cambio de dar luz, dan más oscuridad. Nosotros debemos de ser luz en nuestra casa. Nosotros tenemos que desarrollar ese discernimiento y separar lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Hoy escuchaban la radio que le preguntaban a un notario, porque está en un proceso de ley, de que el niño de 12, 13 años puede ir con sus padres y pedir que le cambien la sexualidad, el género en su tarjeta de identidad. Ni siquiera esperan que ya tenga 18 años y decidan, sino que ya puede ir con el papá o el representante legal de la persona y ya decirle al notario, háganme el favor, Andrés, ya no se llama Andrés, sino se llama Andrea. O es binario, triláneo, bueno, con todas esas derivaciones que hay. Y no estoy atacando a las personas que han escogido su género o que no saben cuál es su género, porque ahorita ya no saben qué son, sino cómo se está normalizando la situación en el mundo. Y eso nos afecta a nosotros, porque nosotros caemos en esa trampa y vemos, como el Señor se lo explicaba, lo decía en su predicación, lo leímos en el Evangelio. Ustedes saben discernir cuando va a llover, cuando va a ser calor, nosotros discernimos y decimos, no, eso no está bien, y lo otro tampoco, pero nos dejamos contaminar de todo lo que está sucediendo. Y nos pone el ejemplo de, cuando lo vayan a llevar ante los jueces a tener un litigio, trate de hablar los dos y llegar a un acuerdo porque es peor. ¿Qué nos está enseñando también el Señor? Cada día trae su afán. Al lugar donde fueres, haced lo que vieres. ¿En qué sentido? No de que yo imita a los demás y haga lo que los demás digan y como ellos digan yo lo acepte, sino que hay que buscar conciliar con los demás y hay que buscar un acuerdo. Pero que ese acuerdo no sea una política de enajenación contra nosotros, obligándonos que porque todo socialmente está bien, entonces yo tengo que aceptarlo. Y eso está plagándose en colegios, en trabajos, en universidades, en los amigos en los que están llegados a nosotros. Y eso nos va pudriendo por dentro, nos va alejando de la salvación y del reino a los cielos. Porque usted en su mente va guardando todas esas cosas, ah no, que esto está bien, no, que el otro está bien, no, porque si lo otro nos dijeron, si la ley dijo eso es porque es correcto. Y usted va contaminando su mente. Y esa mente va escribiendo en su espíritu, va guardando esa información en su espíritu. ¿Y usted qué va a terminar haciendo? Alejándose del camino de Dios. Y si usted se aleja del camino de Dios, no hay salvación. Y se aleja de la oportunidad de reinar con Dios y recibir grandes bendiciones en el reino de los cielos, cuando llegue el momento en que usted tenga que dar su vida al Señor. El fin de su tiempo particular. ¿Quién quita que podamos estar en la segunda venida del Señor en el fin de los tiempos? Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando Él dice, no pasará esta generación a que suceda, es porque antes de Cristo, por eso el tiempo se dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y todavía no hemos superado el después de Cristo. Quiere decir que estamos en esta generación todavía. En lo espiritual, un día puede ser mil años, mil años puede ser, mil años puede ser, un día puede ser mil años, mil años puede ser un día para el Señor. En lo espiritual no hay tiempo, no hay fechas. Quiere decir que sigue siendo actual la predicación del Señor, sigue siendo actual la profecía del Señor, sigue viéndose, viviendo todos estos fenómenos. Por eso tenemos que discernir y ver la claridad y decir, hombre, está sucediendo tantas cosas en el mundo que yo tengo que acercarme más a Dios, tengo que amar más a Dios, tengo que enamorarme más de Dios, tengo que buscar al Señor. Y cómo lo buscamos en los sacramentos, en la Eucaristía, cuando Él se hace presente, cuando Él se sacrifica en el altar. Por eso estas 33 Eucaristías son maravillosas y de gran unción, porque son específicas. Pero toda Eucaristía es de salvación, toda Eucaristía es de prosperidad, toda Eucaristía es de sanación y de liberación. Por eso es importante estar viendo a las Eucaristías, el Santo Rosario, la comunión, la confesión, el ayuno, las obras de misericordia. Pero básicamente, fundamentalmente, estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, del conocimiento de la Sagrada Escritura, y de contemplar, de amar, de vivir, de recibir la Eucaristía del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero muchas veces nos da pereza, muchas veces dedicamos tiempo a muchas otras cosas que a lo espiritual. Ahora que estamos transmitiendo estas 33 Eucaristías, pues tenemos ese contacto para reunirnos, crecer espiritualmente, y empezar a discernir y ver estas señales tan nefastas que hay en el mundo y cómo nosotros nos debemos de apartar. Y apartar a nuestra familia, ayudar a nuestra familia para que tenga ese discernimiento. Porque eso es como una venda que pone el mundo y el enemigo, y hacen que se vayan perdiendo y alejando de la salvación. Por eso nosotros tenemos que ayudar, que tenemos un poquito más de discernimiento, y le pedimos al Señor que crezca ese discernimiento, para que nosotros podamos ser luz para nuestra familia. Para que nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, podamos ser luz y decir, no, espere un momentico, eso no es así, eso no está bien ante los ojos de Dios. Que nos vayan a mirar raro, que no nos vayan a querer, que nos vayan a hacer a un lado, que nos vayan hasta perseguir. Pero es que es claro la profecía del Señor, que dicen, por mi causa os perseguirán. Pero que eso será una señal de que están conmigo. El que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor. Entonces, o estamos con Cristo o no estamos. Entonces, es difícil, porque en el mundo y el enemigo nos ofrecen muchas cosas. Entonces, que termina uno como, ah no, está bien, ah no, debemos de acercar, ah sí, aguante. No, eso es como normal. Pero no, eso no es normal. Que uno respete la decisión de los demás, porque Dios nos respeta a nosotros en el libre al vendrío. Pero eso no quiere decir que esté bien. Y por eso nosotros tenemos que desarrollar ese discernimiento. Pero no un discernimiento superficial, como lo narra el Evangelio cuando Jesús los critica. Ah, si ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo va a hacer calor. ¿Cómo no saben que es el tiempo del Señor? Eso nos pasa a nosotros. El tiempo del Señor es ahora, es ya, inmediatamente. No mañana, ni en quince días, ni en veinte días. Porque el Señor dice, el ladrón llega a sinalizar a medianoche. Si nosotros queremos estar en gracia del Señor, tenemos que tener ese discernimiento y empezar a alejar todo lo que nos aleja del Señor. No podemos amar a Dios, adorar, amar, servir a Dios, a dos dioses. O amamos a Dios, sobre todas las cosas, o las cuestiones del mundo. Eso no quiere decir que podamos vivir en el mundo, disfrutar de lo que hay en el mundo, porque Dios creó el mundo. Pero eso no nos define y no es el fin último. El fin último es estar en la presencia del Señor. Hoy podemos irnos a dormir, no sabemos si nos levantemos. ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Utilizamos ese discernimiento como por encima para mirar el mundo como está? ¿O realmente estamos separando la paja y la cizaña y estamos separando todo lo negativo para recibir bendiciones en abundancia? ¿Queremos recibir sanación? ¿Queremos recibir liberación, prosperidad, que se nos abran los caminos, el rompimiento de las cadenas genealógicas? Pero si no estamos en el camino del Señor y no estamos utilizando discernimiento, estamos fuera de ese propósito. Y si estamos fuera de ese propósito, no vamos a recibir bendiciones materiales y las más importantes, las espirituales. Dios nos ama, Dios tiene un propósito maravilloso sobre nosotros. Jesús va a volver y por eso tenemos que estar preparados. Sea que llegue el momento en que tengamos que estar frente a frente ante el Señor que nos llame a nuestro juicio personal, particular, o tengamos que ver el fin del mundo. Todo está en la presencia del Señor. Pero el tiempo es ahora donde podemos ganar espiritualmente y recibir bendiciones en abundancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.